Pa' qué me sirve la vida, pa' qué me sirve la vida Pa' qué me sirve la vida, cuando la traigo amargada Yo la cambio por tequila, yo la cambio por tequila Que pa' mí no vale nada Me van a secar el mar, me van a secar el mar Me van a secar el mar, pa' llenarlo con mi llanto Al cabo yo sé llorar, al cabo yo sé llorar Pero no más que me aguanto Me voy por otros caminos Me voy por otros senderos, me voy por otros lugares Solito por la vereda Si quieres que otro la goce, si quieres que otro la quiera Pídale a Dios que me muera